El presidente de consulta Mitofsky, Roy Campos, pues ha explicado que Andrés Manuel López Obrador es el político mejor evaluado en el país con el 67% de aprobación. En contraste también, por supuesto, en comparación con los últimos seis presidentes mexicanos, los cuales superaron el 50% de aprobación en sus primeros tres meses. Ha sido Vicente Fox el mejor evaluado con 70% de aprobación. Para abundar en esto, saludamos, por supuesto, con muchísimo gusto a Roy Campos, director general de consulta Mitofsky. Roy, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, hay que tomar el contexto. La llegada de Vicente Fox tuvo un contexto similar al de López Obrador. La transición. Exacto. Era una alternancia disruptiva que prometía un cambio de régimen, acabar con la corrupción, acababa con 71 años del PRI, con una forma de comunicar distinta. Él era más cercano, dicharachero. Es decir, fue una llegada similar y tuvo una aprobación muy alta al principio. Y entonces a estas alturas de su sexenio, la popularidad de Fox era similar a la que tiene López Obrador. Sin embargo, en el tiempo Fox no logró mostrar cambios y se mimetizó el pan con el PRI. Y López Obrador hoy está tratando de mostrar que sí es un cambio y entonces todo lo hace distinto. Creo que inicias bien cuando dices, ¿es el político mejor calificado del país? Sí, pero además es el presidente mejor evaluado en este momento de América. Mira, Roy, atribuyes a propósito de lo que nos comentas de Vicente Fox, que se trata de un sentido de esperanza, de un cambio, una reacción emocional y también, ¿por qué no decirlo, psicológico ante las cosas pueden cambiar de manera drástica? Sí, sí, sí. La aprobación en este momento es más emotiva que racional. No están evaluando el cambio, la mejor en mi vida. Estoy evaluando la esperanza de que mejore. ¿Cuáles son esos eventos, Roy, que a tu consideración marcan, por supuesto, estos 100 días de gobierno y que van acompañados de esta aceptación? Bien. ¿Qué eventos te marcan? Yo creo que ha sido un trimestre muy intenso. ¿Qué te diría? Lo empieza a marcar el accidente de Puebla del helicóptero de Marta Erika entrando y en el mismo diciembre entra el combate al huachicoleo, la discusión con el presupuesto. En diciembre estábamos discutiendo que si le quitaba dinero a las universidades, que si no se le quitaba. Es decir, sí ha estado todos los días en conflicto. El día de hoy hay más conflictos que si las guarderías, que si los discapacitados. Todos los días entra, pero hoy nos da un informe de su visión de mundo. Ya. ¿Qué tal, Roy? Muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Hola, Brenda. Gusto saludarte. ¿100 días son suficientes para ir evaluando para los resultados, para cantar victoria? No, no. 100 días no te da para evaluar resultados. Te da para evaluar cambio en forma de hacer política, cambio en comunicar, cambio en la forma de tratar a los gobernadores, etcétera, pero no evaluar. A ver, inseguridad, no hay mejora. Economía, no hay un aterrizaje de un mayor crecimiento, ni nada por el estilo. Corrupción, a lo mejor ya se está trabajando con mucho menos corrupción, pero no hay detenidos, no hay castigados. Exacto. Entonces, no hay cambios concretos, pero sí hay un cambio en la expectativa, en la visión y en la forma de hacer las cosas. A propósito, Roy, yo creo que debí haber iniciado con esta pregunta. ¿Quién dijo o por qué a los 100 días se hace esta evaluación? ¿Qué se puede evaluar a 100 días? ¿Es más bien un diagnóstico, un discurso político? Sí, es algo medio arbitrario, ¿no? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 80 o 75? Porque alguien en Estados Unidos, creo que fue Nixon, en alguna ocasión lo planteé como mis primeros 100 días. Y entonces ya alcaldes, gobernadores, hacen su plan de 100 días. Como si en 100 días se pudiera mover un barco del tamaño de México. Pues no se puede cambiar en 100 días los males históricos que tenemos. Híjole, es tremendo. Roy, hablábamos hace poquito de lo emocional, pero ¿qué hay de temas o qué es lo que permite que temas tan polémicos, por ejemplo, el nuevo aeropuerto, ya lo decías, el robo de combustible, el combate al huachicoleo, que impactaron drásticamente, hablábamos también de esas filas de horas para cargar gasolina. ¿Por qué ni esas crisis, por así decirlo, en estos primeros 100 días lograron bajar la percepción de la ciudadanía? Y eso es por mencionar una, ¿eh? Porque puedes mencionar otras. Porque López Obrador sigue teniendo un escudo grandote que se llama Yo combato a la corrupción. Y es tan desprestigiado todo lo demás, todos los gobiernos, los partidos anteriores, que la gente termina creyendo. Cancelo guarderías. ¿Por qué cancelo guarderías? Porque había corrupción. Esa no es suficiente explicación, pero para la gente es totalmente válida. Había corrupción. En esta aceptación de la ciudadanía, Roy, ¿tiene algo que ver estas conferencias de prensa mañaneras que definitivamente han sido amadas u odiadas por muchos sectores? Sí, sí, totalmente. Mira, simplemente por contraste, cuando un ciudadano se levanta y empieza a trabajar, sabe que López Obrador ya está trabajando desde temprano. Cuando empieza a ver noticias, se entera de que López Obrador dijo o hizo. Y López Obrador nos da su visión a la crítica, contesta todo, se pelea si es necesario, mete simpatía, dice dichos. Entonces, yo creo que le han cuestionado muy bien ser vocero de sí mismo. Qué bien lo dice, ser vocero de sí mismo. Roy, por otra parte, preguntarte, previo a este informe de los 100 días, se publicó por ahí en una cuenta de la Secretaría del Bienestar y causó, además, mucho revuelo. Estos cinco puntos de si quieres a México, quieres el cambio en México, ¿cuál es tu opinión de esto? A ver, sí, esto son de las cosas por las que se tiene miedo a estas cosas. Porque el que escribió esto, ve nomás lo que está pensando. Totalmente somos los buenos y el que no está con nosotros, el que no piensa como nosotros, no merece estar en este país, no quiere al país. Solo le faltó agregarle un punto seis, no quieres a México si no votas por Morena. Casi le faltó agregar. Es decir, era un comunicado absurdo. La Secretaría del Bienestar luego, luego salió, desmintió, dijo que no estaba autorizado, pero el problema es que ahí adentro haya gente que así piensa. O sea, está pensando así, que si no estás con nosotros, eres traidor a México, lo cual es grave, ¿no? O sea, no aceptamos oposición, no aceptamos contrapesos, no aceptamos críticas. Y en esos contrastes, Roy, finalmente preguntarte, ¿cuánto podría durar este episodio de luna de miel de aceptación, por así decirlo, de la ciudadanía, de la gente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, ojalá durara muchísimo tiempo porque los resultados lo ameritaran, ¿no? Y los eventos que pueden hacer que se pierda es si se genera desempleo, eso es un punto muy importante, y si la inseguridad se destapa más de lo que está hoy y ya se le carga a López Obrador la culpa. Muy bien, Roy, pues muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada, seguimos en comunicación, y pues bueno, ahí están estos primeros 100 días. Al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, la opinión de Roy Campos, director de Consulta Mitopsis.